Hola amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes según corresponda. Les saluda su amiga y servidora Estrella Celeste. Espero que estén teniendo una excelente semana. Y el día de hoy vamos a hablar de una aplicación que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Se llama La Voz de Soira o Voz de Lockendor. Esa aplicación la encontramos fácil en la Play Store, solo hay que escribirle Voz de Soira o Voz de Lockendor. ¿Qué hace esta aplicación? Ustedes se preguntarán. ¿Cómo para qué sirve? Bueno, esto es para hacer audio textos. Nosotros escribimos un texto y inmediatamente se convierte en audio. Esa es la aplicación Voz. Voz lee, lo podemos enviar por WhatsApp, lo podemos compartir en distintas aplicaciones. Cuando tienen un texto muy, muy largo en vez de hablar y todo eso, podemos hacer que la aplicación lo lea por nosotros. Ya entré. Bueno, vamos a ver. Voz, cara de hombre, Felipe. Idioma, globo, américa, voz predeterminada. Por defecto viene el globo terráqueo de voz. Vamos, de idiomas, perdón. Vamos a entrar en los idiomas. ¿Me enteré? Vamos a escuchar. La verdad es que me gusta más el español del español, así que voy a darsele. Ahora aquí, por defecto. Voz, cara de hombre, Felipe. Siempre viene hombre, Felipe, pero aquí hay muchas. Voy a dar hacia arriba. Aquí vienen todas estas voces. Vamos a ver. Esta voz es una de las que más me encanta, cómo lee los textos. Y ya la seleccioné. Ahora vamos a donde dice. Y voy a empezar a escribir. Vamos a empezar a escribir. E, E, N, Hespa, N mayúscula, N, espacio eliminado, N mayúscula, E, E mayúscula, B grande, B grande, N, Hespa, N, H, O, S, S, Hespa, los, X, X, N, X eliminado, B chica, B chica, N, C, C, A, A. M, M, B, B, H, S, M, M, B, V, B, B, H, O, O, S, S, Hespa, con voz, G, G, M, V, Chica, V, Chica, V, Chica, L, V, Chica, L, C, A. AX. R, R. D. D. A, W. Lind. A, W. D. Lind. A, W. E, E. S. E, S. V, S, S. Verdes. Sustituido a verdes, verdes. C, C. R, E. E, E. S. E, E. N, N. S. Cren ha sustituido a Cren. 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 Espacio eliminado. N eliminado. S. E. E. N. E. Crespa. Cren. R. E. 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 Mueva linea. Y eliminado. N. I. E. E. O. S. A. A. D. 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 S. S. B. E. Elimado. D. W. E. 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 Bueno hasta ahí dejamos nuestro pequeño texto para explicarles como es que habla. Voy a... aquí dice sin etiquetar es un botoncito que está en la esquina del lado izquierdo de nuestro teléfono damos doble flip y así ya me aparece aquí escuchamos que dice hablar y dice espere nos va a poner así porque está cargando el texto y también depende mucho ya así es como queda pueden escribir textos super super largos pero yo aquí solo lo estoy haciendo de muestra así yo ya no quiero este texto no hay aquí para borrar le quiere doy reiniciar cuando reiniciamos los ajustes se borra lo que hemos escrito y se pone otra vez el globo voz predeterminada felipe y idioma gracias vamos a elegir otra vamos a elegir vamos a elegir vamos a elegir cara de hombre simón cara de mujer aviso cara de mujer soledad spanish voy a hacer con esto ahora vamos a escribir algo y vamos a probar el efecto robot no voz 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 cara de mujer idioma español de chico qué hablar campo de texto la especially espacial c 20 20 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a irnos hacia abajo Vamos a buscar efecto robot y vamos a ver... Vamos a poner este Ahora vamos a subir para ver cómo va a hablar nuestro texto Vamos a esperar Así es como se puede hacer con esta aplicación Se puede utilizar normal para hacer cualquier cosa, algún audio documento O se puede usar así, como robot, como revet, como rana, como susurro para estar jugando Bueno, espero que les haya gustado este pequeñísimo tutorial Y bueno, pues nos vemos en la próxima Estuve aquí con ustedes ¡Chau! ¡Cuídense muchísimo!